¿Por qué es mi colompeo tan malo? ¿Por qué no tomas algunas lecciones? No me ayudan. Pienso que te van a ayudar. Si colompeo esta pelota malo, entonces yo tomaré lecciones. Claro. Adivino que tomaré lecciones. Primero usted debe tomar su recta vuelta. ¿Está bien? Si, es perfecto. Segundo, golpe fácil y tome su tiempo. Bien. Y por último, sigue a través. Ahora estoy empezando a golpearlo mejor. Si, su colompeo parece mejor. Trabajamos en su driver hoy. Mi driver es muy malo. Primero ponga la pelota más lejos arriba en su postura. ¿Está bien? Un poco más. No. También no golpees a duro. No. 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 Alivie el fútbol hasta el objetivo. ¿Cuánto duro tengo que pegar la pelota? Pague bastante al hoyo pero no demasiado lejos. Ahora tomamos todo al campo de gol. Creo que estoy preparado. Vemos si esas lecciones te están ayudando. Creo que él puede hacerlo. Ay, estoy impresionado. Muy bien Vince. Gracias. 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 Este hoyo es muy difícil. Es un par 3. Gracias. 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 Gracias.